Hola que tal amigos de todas las redes sociales del mundo Yo soy David Graciano Los espero este próximo 12 de mayo les traen a la canción Marisol Si les gustó la canción de Marisol En inglés, en español Les da encantado mucho más Así que recuerden 12 de mayo, gracias a la canción Marisol Recuerden sonería la vida Y como siempre digo, triunfa en la vida Si no lo quieren hacer, recuerden Hashtag, sea un héroe Así que los quiero mucho, adiósito, bye bye Adiós, bye Adiós